hola hola amigos amigas cómo están bienvenidas a este su canal les doy la más sincera bienvenida gracias por acompañarme el día de hoy mi nombre es rosy de little video everything un poquito de todo y les agradezco que estén aquí conmigo lo que tenemos el día de hoy tenemos estas enchiladas rojas de pollo que nos quedaron exquisitas les van a encantar miren le podemos poner lo que ustedes quieran arriba mucho queso cebollita crema jitomate lechuga aguacate todo lo que ustedes quieran miren por dentro como nos quedaron muy jugositas tienen un sabor muy muy rico estoy segura que les van a encantar esas enchiladas rojas de pollo entonces quédense conmigo ya estamos comenzando no 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 Vamos a poner a cocer una pechuga de pollo con media cebolla y tres dientitos de ajo. Ahí mismo vamos a agregar un cuadrito de nor suiza, lo vamos a partir en pedacitos para que le dé un mejor sabor. Y también vamos a agregar, si tienen hierbabuena seca o fresca está muy bien, vamos a agregar una pizquita o una ramita, lo vamos a dejar que se coza. Ya que esté ahí todo bien cocido vamos a agregar los chiles ahí mismo para que también se hagan blanditos. Van a ser cuatro chiles de árbol, dos pasillas y ocho guajillos. Si quieren más picoso agreguele más chiles de árbol para que pique. En este caso yo creo que cuatro no picó, quedó muy rica también. Después de 15 minutos vamos a poner en la licuadora y lo vamos a moler con todas las especias. Vamos a agregar en la licuadora también, van a ser tres tazas de caldo de pollo en total, un cuarto de cebolla y tres dientitos de ajo. También vamos a agregar media cucharadita de pimienta, una cucharada de orégano, media cucharadita de cominos. Y también si tienen cebolla en polvo también le va a dar un muy buen, muy buen sabor. Ok, entonces vamos a moler y vamos a que muelan bien. En total fueron tres tazas de caldo de pollo porque a la hora de moler se hace un poquito espeso, lo agregamos más. Miren nuestro pollo ya está listo, quedó de este color porque agregamos ahí los chiles. Está muy bien, vamos a deshebrarlo. En una cucharadita vamos a agregar dos cucharadas de aceite y media cebolla o un cuartito de cebolla como ustedes quieran. La vamos a freír y ahí mismo vamos a agregar nuestro chile, lo vamos a colar. Hay que colarlo bien para que no se vayan los pedacitos, a pesar de que puse a moler un rato en la licuadora, que siempre quedan trocitos de chile. Vamos a colarlo bien para que quede solamente nuestro caldito. Ya que esté así, le vamos a agregar otro cubito de caldo en pollo de no suiza y le vamos a dejar por tres minutos. Que hierva bien, que se cosa bien, se va a freír para que le dé un sabor muy rico. En otro sartén vamos a poner dos cucharadas de aceite, las vamos a esparcir y ahí mismo vamos a poner las tortillas. Miren, vamos a remojar de un lado, las metemos en el chile y del otro lado, primero de un lado, luego del otro. Las ponemos en el sartén, que esté bien caliente el sartén. Vamos a ir haciendo de dos en dos, si tienen un sartén más grande podemos poner más. Entonces, miren, ahí vamos a esperar un ratito y les vamos a dar la vuelta. Los invito a que se suscriban y compartan si son nuevos por aquí, quédense conmigo, se van a divertir mucho conmigo cocinando. Bueno, seguimos con la receta. Entonces ponemos pollo en medio y vamos a enrollarlas. Nos vamos a ayudar de una cuchara y de una palita porque está muy caliente, no se vayan a quemar. Si nos quedan un poco flojitas, vamos a abrirlas otra vez y vamos otra vez a apretarlas un poquito para que no se abran. Miren, ya quedaron estas dos primeras, vamos a seguir. Vamos a hacer otras dos para que veamos. Otra vez ponemos aceite y damos la vuelta. Ponemos aceite, las remojamos de chile, damos la vuelta, ponemos el pollito. Pueden poner cuanto pollo quieran ustedes. Sí, ya es al gusto de ustedes y vamos a enrollar para que queden apretaditas. Si gustan, también le podemos poner más chile arriba porque acuérdense que el chile ya está frito. Entonces, como quien dice ya está cocido, le va a dar un sabor muy, muy rico también. Si quieren más chile, como ustedes gusten. Miren, ya están listas, qué rica. Ahora sí vamos a ponerle todo lo que queramos arriba. Le podemos poner cebolla, lechuga, quesito, mucho queso, crema, jitomate, más queso, aguacatito. También no se nos vaya a olvidar el aguacate, le da un sabor muy, muy rico. Miren qué rico se ve, ¿verdad? Ya preparadas y todo, ya se antojan más. Ok, entonces miren, bueno, pues esto es al gusto de cada uno. Si ustedes están acostumbrados a ponerle más crema, menos crema, más cebolla, menos cebolla, que le dé sabor. Ya eso depende de ustedes, de su gusto. Yo los invito a que las hagan. Van a ver que les van a encantar estas enchiladas rojas de pollo. Entonces, pues los invito a que se queden. Miren qué delicia, todo muy fresco. Nuestros ingredientes siempre son muy frescos. Acuérdense, mis recetas no son perfectas, pero sí son muy ricas, muy ricas. Sí, nuestra comida se tiene que antojar solo de verla. Miren, sí. Pues háganlas y comentenme aquí con mucho gusto, con su amiga Rosy. Miren qué delicias de enchiladas, están muy, muy ricas, se las recomiendo mucho. Entonces, los invito a que se sigan quedando aquí conmigo. Tengo muchos más videos tan ricos como este. Si son nuevos, los invito a que se suscriban, compartan, comenten. Entonces, les agradezco de todo corazón que me hayan dejado entrar a sus hogares. Y les mando muchas, muchas bendiciones, muchos saludos. Y que Dios los bendiga a todos. Gracias, buen día. Bye, guys. Bye, guys.